Pues este año estamos invitando, como ya dijo el comisariado, estamos invitando a todos los que quieran participar. Este, ahora dos años, pues la carrera estuvo perfecta, pues para nosotros fue uno de los torneos que vimos en carrera, que nunca lo habíamos hecho aquí en la comunidad. Nos ayudó mucho a abrir espacio en ambas localidades, aquí sobre nuestro estado, municipio y entre nacional e internacional, que vinieron muchos a visitarnos. Sí, este, el objetivo de ellos en la carrera es, pues premiarlos, darles un premio, pues el ganador primero y el segundo y el tercero. El maratón se empieza de a 100 metros de donde estamos acá, entonces el recorrido se va acá a 3 kilómetros y estos eventos serían del 6, 7 y 8 de abril. Entonces el fin de esto es para el desarrollo de nuestra comunidad, tener ingresos, fuentes de trabajo aún aquí mismo de la propia comunidad, eso es lo que se hace en este maratón. Estamos haciendo una invitación, parte de aquí de la comunidad y de la directiva del comisariado, consejo de vigilancia, invitar a las comunidades que quieran participar. ¡Gracias!